¡Suscríbete al canal! ¡Lunes! ¡Lunes de buenas! ¡Feliz con tu voz! ¡Gracias por lo que me dices! ¡Eres completamente correspondido! Muchas gracias, Mona. Todo es una cuestión de actitud al fin y al cabo en estos días, ¿no? Los lunes en particular, Mona. Exactamente. ¿No? Sí, 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 sí. Hay que echarle todo. Oye, pues tú siempre eres noticia, Mónica, porque eres una actriz muy ocupada y muy comprometida con tu carrera y yo por eso siempre me encuentro muy feliz de platicar contigo. Vamos a comenzar por lo que dimos a conocer hace poquito aquí en este espacio, en una entrevista que te hicimos en una alfombra roja, en donde te lanzas ya como conductora oficial, ¿no? O sea, y como entrevistadora además también, ¿no? ¿Qué vas a hacer en los premios Platino? A ver, cuéntame. Ya, bueno, ya habías debutado, ¿no? De ahí viene esta invitación, de hecho, ¿no? Exactamente. Ya te estoy haciendo la competencia, Javier. Perfecto, ¿no? Bueno, qué maravilla. Ojalá algún día podamos coincidir juntos y trabajar juntos, imagínate. Ojalá. No, bueno, para mí sería un honor, Mona. Igualmente. Pues sí, fui a... Bueno, yo conocí a Elvi Cano, que es la directora de los premios Platino en Los Ángeles. La conocí por un amigo en común y luego yo estaba en Guadalajara en el Festival de Cine y me tocó hacer la alfombra roja del festival e entrevistar a William Beffaut y a Ofelia Medina y a Damiana Cázar y me parece que ella vio esa alfombra roja y luego me pidieron dar a conocer a los nominados de México en el marco del Festival de Cine Guadalajara y ahora recibí la invitación para hacer la alfombra roja en Madrid de los premios Platino, que son... Los premios Platino son los premios del cine iberoamericano, que lo que buscan es hacer como todo un star system de productores, directores, fotógrafos, actores, para que entre nosotros nos demos a conocer al mundo y para que podamos hacer coproducciones entre Panamá, Argentina, Cuba. O sea, sí, que la unión hace la fuerza y que a través de estos premios debemos a conocer nuestro cine al mundo. Eso está buenísimo, ¿no? Porque habla muy bien del gremio y de la unidad que debe de haber, si no es que la hay, en este tipo de comunidades, ¿no, Mónica? Hace falta, pues. Sí, hace falta. Bueno, de hecho, ya casi vi todas las películas que están eliminadas este año y la verdad es que hay bastantes coproducciones entre México, Venezuela, Cuba, Argentina. O sea, como que sí, sí se dan, pero lo que buscan estos premios es justo que se den de manera mucho mayor y sobre todo que de repente escuches que ganó, no sé, Ciudadana Ilustre y que busques la película y la quieras ver como pasa con los Óscares, que de repente ves trabajos que no verías y no son nominados. Entonces esa es la idea de los premios Platinos. Oye, me imagino que como eres inquieta ya debes estar investigando cualquier cantidad de cosas de las personalidades que vas a entrevistar. No, Javier, no descanso. O sea, me meto ahí en MDB, me meto a su Twitter personal, me meto a su Twitter para tener, siguiendo tus pasos, Javier. No, pues se me hace que me van a terminar dando unas clasesitas, mona, por lo que veo. No, pero sí estoy investigando, pues sí, porque de repente me va a tocar encontrar gente que no conozco y que sí he estado en estos días para ver qué les pregunto y para ver, y que no sea la típica entrevista de bienvenida a los premios Platinos, sino que un poco, y lo que les propuse a los productores es que también los saquemos como de su zona de confort y de repente los pongamos a hacer cosas divertidas, porque son tres horas de transmisión, entonces no... Espérame, y como actriz te puedes dar ese lujo también, ¿no? Yo creo que sí, porque a mí me gusta cuando de repente me sacan de las preguntas que siempre te hacen, entonces creo que puede ser divertido. ¿Pero vas a hacer algunas dinámicas con ellos? Sí. Ahí en plena sombra roja. Sí, bien. Les puse como 20 dinámicas y me va a aceptar un 5, pero no importa. Esto va a ser interesante, mona. Va a ser interesante. Puede ser una nueva faceta en tu carrera, ¿no? Pues yo prefiero seguir actuando. Creo que esto está padre por la experiencia y por conocer a todas estas personalidades, pero sí, lo mío, lo mío es actuar, esto es... Entonces me siento muy honrada que me hayan escogido, pero zapateros, zapatos. Sí, bueno, de todos modos sabemos que lo va a hacer muy bien. ¿Cuándo es esto, mona? Es el 22 de julio. Yo viajo a España el 14 de julio y, bueno, tenemos una serie de ensayos porque todo tiene que quedar perfectamente coordinado con las cámaras y con... Hay varios sets. Y es el 22 de julio en Madrid, en un lugar maravilloso que se llama La Caja Mágica, que es donde se hacen los torneos de tenis y se va a convertir en el lugar de los premios que tiene con una alfombra roja impresionante. Y, pues, bueno, van a desfilar personalidades como Almodóvar, Redoyen Somos, este... Oye, dentro de estas dinámicas sería buena idea que pensaras en una en donde puedas entregar tu currículum también. ¡Oye! Lo dices de broma, pero sí. Llévate varias USB así, ¿sabes? No venía preparada, Almodóvar, pero mira, este... No venía... No, pues iba a aprovechar. Si te gustó la entrevista, googleame. No. Exacto, tu próxima comedia, aquí está tu mexicanita. Exacto, exacto, exacto. Si lo hice bien como conductora, entrevistadora, tienes que verme como actriz. Si esto te gustó, chiquitos... Exacto, mona. Es una buena oportunidad, mona, hay que aprovecharla, ¿eh? Sí, sí, hay que aprovecharla al máximo, eso voy a hacer. Oye, está increíble. Oye, aquí no me levanto el cuello. Sí, por favor. ¿Se van a transmitir aquí en México? Sí, van a pasar por PMT, creo que la ceremonia, y bueno, la gala va a estar en 50 países, incluidos Estados Unidos, y 80 millones de personas lo van a ver. ¡Wow! Sí, y porque a la TV me parece que también lo van a pasar, y bueno, en cada país va a haber televisora que lo transmita, pero sí. Vaya a escaparate, Mónica. Vaya a escaparate, ya no me digas que traigo unos nervios. No, hombre, lo vas a hacer muy bien, está increíble, la oportunidad es sensacional. Es maravillosa, y además creo que lo que quieren es que sea desesperado y que sea divertido, y sí, y estoy con Boris Izaguirre, que él ha conducido Crónicas Marcianas, o sea, él domina toda la, él dice española, cualquier cosa que me atore, él me va a salvar. Bueno, no creo que suceda, pero en fin, qué bueno que se sienta tranquila, por lo menos con eso. Sí, sí, sí. Oye, pues felicidades por esto, ¿eh, Mónica? Gracias, también. Inicias teatro también aquí en México, de la mano nada más y nada menos que de... Toño Serrano. Híjole, ¿sí? Sí, lo amo. Y al lado de Juan Carlos Colombo, ¿no? Así es, es una nueva obra que vamos a estrenar en septiembre, que se llama Heisenberg, en la teatería la vamos a estrenar, y otra vez voy con, o sea, como productores vamos a Alonso Tineda, Oscar Camisero y yo, igual que en Constelaciones, y bueno, pues entre Alonso y yo pensamos en Toño Serrano para dirigirla y le fascinó, la leyó y estaba muy conmovido y ya nos fuimos a comer con él y ya tenía 20 mil ideas para la obra de teatro y muy emocionada porque es un texto muy conmovedor y muy divertido al mismo tiempo. Este es el texto que tenías, que estabas preparando, del cual no podías hablar la última vez que... Exacto. que gracias a este encuentro empiezan a tener un poco de sentido. Oye, esta es otra obra que te saca de esa zona tuya de la comedia, ¿no? Sí, aunque es un personaje muy divertido, pero es un personaje roto completamente que justo porque está tan lastimado se comporta de manera peculiar. Estás como muy interesada por este tipo de textos, ¿no? Digo, vienes de Constelaciones, ahora este... Sí, absolutamente, además textos que curiosamente tienen que ver con la ciencia porque este texto también tiene que ver con un principio de física que es la teoría de la incertidumbre, por eso se llama Heisenberg, porque Heisenberg es el padre de la teoría de la incertidumbre, que dice que si observas una partícula no sabes finalmente dónde va a terminar y a qué velocidad va a viajar, y eso lo aplicó a estos dos personajes que aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro, y realmente da unos giros de tuerca de historia que no sabes cómo van a terminar estos dos. También Constelaciones tenía que ver con la teoría de cuerdas, entonces sí, estoy buscando textos de ese tipo que... Es lo que te iba a decir, no es una coincidencia, es algo que estás buscando tú. Sí, o sea, como que son los textos que a mí me atrapan y que ponen mi mente a girar, y en especial este es un... o sea, yo leía a este personaje y de verdad que me quedé con ochenta mil preguntas después de leerlo, de quién es esta mujer, por qué se comporta como se comporta, y justo por eso la quise hacer, porque me pareció todo un reto, y eso es lo que uno quiere como actor, salir de su zona de confort y buscar cosas que sí, que te hagan explorar mundos que a lo mejor de entrada no entiendes, pero que conforme vas trabajando ya te puedes meter a esa piel. Vas a tener que buscar otra para que se convierta en trilogía. ¡Exacto! ¡Sí! Tú en lo personal andas buscando en ese tipo de cosas, ¿verdad, Mónica? Sí. Es una búsqueda tuya personal, no como actriz. Sí, sí, totalmente. Me gustan mucho los personajes que aparentemente son una cosa y que atrás tienen otra y que tienen mucho dolor y que son como... Sí, personajes antihéroes, de esos personajes que parecen abandonados por la sociedad y que finalmente hay mucho aprendizaje en ellos. Esos son los que a mí me atrapan. Así es. Por eso estoy conduciendo, por eso estoy buscando estas horas tan difíciles. Bueno, eso más que un asunto de crecimiento tuyo, es también una necesidad, ¿no? Así es. Pues no puedes estarte en un solo lugar durante mucho tiempo, Mónica. No, de hecho no. Yo me acuerdo... Sí, he estado en normas de teatro que duran un año y de repente digo, ya, necesito hacer lo que siga porque aquí ya me estoy oxidando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tener esa libertad, Mónica! La verdad. Sí, sí. Sí, estoy afortunada, la verdad. Sí. Por eso envidio yo a los artistas como tú, que tienen esa posibilidad, esa libertad de hacer lo que se les dé la gana con ellos mismos y ser otras personas durante un buen rato, qué sano resulta eso, ¿no? Sí, 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 porque además de repente te das cuenta que tu vida es un granito de arena y que hay todo un mar por explorar y que sí hay que ver un poco más allá. O sea, te enseñan mucho los personajes en todos los sentidos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues, Mónica, qué felicidad que voy a ver en el Teatro Nueva Cuenta. ¡Ay, sí! ¡Qué bien! Esto ya lo están ensayando, iniciaban este mes ya, ¿no? No, yo, como yo ya me voy a España, vamos a iniciar en cuanto regrese. Muy bien. A finales de julio a principios de agosto. Pero sí se estrena este año. Se estrena en septiembre, ya tenemos fecha y todo. Ah, bueno. 29 de septiembre, sí. Bueno, ok. Sí, ya, esto no lo para nadie. Además, estoy con Juan Carlos Colombo, que me parece un actor maravilloso. Genial. Sí, muy contenta. Pues muero de ver la réplica en el escenario del maestro Colombo y tuya. Te mando un abrazo enorme. ¡Suerte! Igualmente. Éxito en este viaje a España, ¿eh? Voy a estar muy pendiente de lo que hagas. Como siempre. Me hemos pedido tips. ¡Órale! No los necesitas, Mónica. Y menos míos. Un beso con cariño. No, un beso con cariño. Gracias. Bye. Bye. Es la gran Mónica Huartes. Véreo. Tres. Véreo. 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 , Véreo. 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 TV.